Música 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 Porque soy muy pobre piensan que mi amor Es muy importante darle la valor Dicen que no es serio que se acabará En cuanto te sufra una dificultad Pero no, eso no, no es verdad Pero no, nuestro amor crecerá Cada día un poco más Cuando estés aquí te adoraré Y cuando estés aquí te adoraré Cuando necesites tu valor Te buscaré, te buscaré Si te encuentras y te llámame En tu soledad alejaré Cuando necesites tu valor Acudiré, acudiré En tu solos automáticos Sistemáticos Y dramáticos Hex Rebelde Música Al bailar me multiplico Y esta vuelta no me explico Es cuando lo que me cita Me necesita Un hombre formal Un hombre formal Me necesito yo Y mis ojos van a ti Si vas a cambiar Yo no te voy a dejar Lo que hay en mi corazón No te voy a dejar ¿Y mis chicas? Un dos ombra a ver Si es que nada nos separe Vamos a vivir Que mañana será tarde Tú y yo Conmigo será mano Tú y yo Gritando nuestro amor Yo acariciaré Tus cabellos Cada vez que me quieres Más que a nadie Tú y yo Conmigo será mano Tú y yo Gritando nuestro amor El amor que te mi Nunca puede unir Y ya por siempre En tu soledad Sin carnes de soñar Sin contar Tu amigo El amor que te me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!